La finca de café era de mis abuelitos. Mi abuelo se llamaba Lorenzo y mi abuela Tomasita. Ellos eran los papás de Abuelita Mina. Entonces, Abuelita Mina y Abuelito Coca, después que sus papás de Abuelita Mina murieron, Abuelito Coca y Abuelita Mina se quedaron con esta finca. Y después, cuando tu abuelito Coca murió, ellos decidieron que esto era para nosotros. ¿Y ese pajarito que está aquí en el alambre? ¿Esa es la historia? La finca también es tuya. Por eso es que el agua aquí de pequeña, cuando era como ustedes, venía a jugar. Y se llama Lorenzo porque mi abuelito se llamaba Lorenzo. Vengan a ver. Estas son flores de café, mira. Estas, ¿ves? Se van a poner como estas. Corten. Corten así, mira. Así, mira, con tus deditos. Arránquenlo. Duro. Eso. Muy bien. Tío, ¿cortaste, Camila? Aquí hay muchos, mira. Ahí está, ¿no? Y aquí estaba su tela. Ahí está, ¿no? Tabla. Vamos. Gracias por ver el video